Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, esto si eres inversor, si compras Bitcoin, si compras cualquier otro valor, esto que vamos a ver hoy te interesa, sí o sí. En fin, vivimos en una sociedad en la que los doctores dañan la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, la prensa destruye la información, la religión destruye la moral y los bancos destruyen la economía. Ante todo esto, ¿qué narices hacemos? ¿Ser tu propio médico? No lo veo. ¿Tu propio abogado? Tampoco, a pesar de que lo estudies. Y aún así tampoco te puedes representar a ti mismo, creo. Autodidacta y te quitas la universidad de por medio. Bueno, autogobierno, si los gobiernos destruyen la libertad, yo intento conservar la mía, mientras me dejen, hasta ciertos límites. La prensa que destruye la información, lo tenemos claro. La religión que destruye la moral, yo creo que también. Y los bancos que destruyen la economía, al final, puede ser tu propio banco. Esto es una realidad. Ahora, ¿es fácil? ¿Es difícil? Pues hombre, tiene sus complicaciones, ¿para qué no vamos a engañar? Pero, posiblemente, sea lo mejor. En fin, después de todo esto, da igual. Lo importante es lo que tú veas en ti, lo que tú quieras hacer, lo que te apetezca, lo que el cuerpo te pida. Pero recuerda, si crees que vales basura, te hundes en la basura. Y eso es una realidad. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues a ver, después de haber tanta destrucción, tanta leche, vamos a ver si nosotros construimos algo. De momento, mañana, tenemos datos bastante, bastante importantes. Atentos porque, vamos a verlo aquí, a partir, bueno, a partir de las dos permisos de construcción, esto es importante. Pero, más importante, después de la comparecencia de Logan de la FED, tenemos el PMI manufacturero a las 4 menos cuarto. PMI manufacturero, PMI compuesto de SP500, SIP global, perdón, estándar. PMI de servicios, ¿vale? Importantísimo el de servicios, porque, bueno, el manufacturero está muy al límite, pero se suele mover menos. Estamos, a ver si este mejora un poco, porque las cosas han estado un poquito tal. Luego, ventas de viviendas nuevas. Bueno, ya sabéis que esto es importante. El índice de Richmond, si ya tenemos el compuesto y el demás, ya el resto, pues como que es un poco indiferente. Luego, tenemos una subasta a dos años de deuda, ¿vale? Que es importante. Y reservas semanales de curudo. La oferta monetaria, por cierto, uy, que se me pasaba, el M2, súper importante. Entonces, mañana, los PMIs, datos importantísimos, datos que nos van a decir cómo está de salud la economía estadounidense. Y la oferta monetaria M2, importantísimo también. Así que, estaros muy atentos, porque mañana en esos áreas, a partir de las cinco menos cuarto, perdón, cuarto, cuatro, cuatro, cuatro menos cuarto. Entre las cuatro menos cuarto y las cuatro, quizás y media, vamos a tener bastante movimiento. Y después, cuando tengamos a las siete de la tarde la oferta monetaria, pues también podemos tener esos movimientos un poquito... Pues, fijaros, hoy, hoy hemos tenido en el SP500, en esta vela de cuatro horas, pim, pam, pues hay un movimiento que, para ser del SP500, pues fijaros, de menos a más un 0,72%. Es un movimiento bastante interesante. Bueno, al final se ha sostenido dentro de lo que es la zona de soporte, ¿vale? Y vuelve e intentaría ir arriba. Vamos a ver si es capaz de romper este máximo que hizo en 4215, que lo cual nos mandaría, posiblemente, a las 4250 y luego a 4300, si todo va bien. Pero, de momento, lo más importante es haber pasado una zona de resistencia y utilizarlo como soporte y rebotar, ¿vale? Eso es lo que parece que quiere seguir haciendo, a no ser que sea un fake out de estos chungos, como de momento Bitcoin, por su parte, pues intentando ir a la alza, intentando salir ahí. Tocamos la zona, bueno, tocamos arriba, tocamos arriba, tocamos arriba, tocamos arriba, pero cada vez tenemos más abajo los máximos. Y esta línea del 50% de este canal descendente en el que estamos trabajando, pues no termina de romperse. Ahora, recordar, ¿vale? Recordar que este canal descendente en el que estamos trabajando es parte de qué? Ay, amigos, pues parte, digamos a diario, de un canal ascendente, que es, vamos a quitar, voy a ir quitando ya líneas, porque esta línea, bueno, ya hemos visto que sí que ha funcionado, tac, tac. Pero, bueno, ahora habrá que atravesarla posiblemente. Esta otra línea es de semanal también. Entonces, el canal es este. Arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, 25.000. Luego arriba, bueno, pues ya veremos. Pero de momento lo importante es que este canal nos está llevando a, eso lo vemos muchas veces muy ampliado, porque, bueno, está siendo lento, va despacito, pero ahí está. De momento esta zona de liquidez ha estado funcionando, así que, bueno, a ver si es capaz de romper al 50% de este canal. Y la parte superior, zona de 28, 28, 100, para luego, pues, pues hace lo que le dé la gana, para eso el Bitcoin. En fin, por su parte, el VLX, ¿qué nos dijo ayer? Pues que tenemos una vela invertida, un martillito ahí, un poco, no como el de Thor, pero con muy, pues, este volumen aquí me han puesto verde, es un poco extraño, ¿no? Es un poco raro, raro, raro. En fin, la cuestión es que menos volumen, una semana un poquito chunga, lo más importante, esto, ¿vale? La media de 200 en semanal, aquí lo tenemos también, fijaros, mirad, para, pa, 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 ¿vale? Cómo terminó la semana y cómo está esta semana, tremendo. Por su parte, Ethereum, ¿qué pasa con Ethereum? Ay, pues que, la zona de soporte, ya está, no hay más tutía. ¿Qué puede ir a la parte inferior de la zona de soporte? 1.700, ¿qué puede ir a la parte superior de la zona de soporte? 1.750, bueno, ahí está. Puede ser que rebote ya, también, pero esta línea de tendencia es la que debemos seguir. Por otra parte, Total Market, verde, y la dominancia de Bitcoin, como está roja, hay alguna altcoin que está yendo bastante bien. El dólar index, hoy, ha intentado ir a la baja, de momento, parece que sí que no, pero al final está rebotando. Vamos a ver qué hace. Cardano, por su parte, rebotando 36.077 y las altcoins en general, bueno, pues, no hay ninguna de las importantes, importantes, importantes. Quitando velas, que tiene, bueno, pues, bastante Yagix, ahí, ¿vale? Están en torno al 5%, pero grandes pérdidas tampoco hay, ya pasamos a seguir al 3%. Y en la parte, bueno, la parte más alta, tenemos a Block reaccionando ahí muy bien, Arpa también y GMT. Luego, por otra parte, tenemos VR, Neo, 7,5%, Kaba, entonces, se nota mucho que la dominancia de Bitcoin baje y que el mercado suba, pues, ahí está, está en ese, la pasta está ahí. Tron, Tron, 5,5%, ¿vale? El Tron lleva unos días portándose bastante bien. Six recuperando un 4,5% y Shiba, también, un 7,76. Este Shiba va, pues, para Perico, que le mola a Shiba y ahí está intentando hacer un suelo superior al anterior. Vamos a ver si llegamos a esta zonita y le podemos comprar algo. Yo le tengo puesta la alarma, pero no me salta ni para atrás. Ahí está aguantando como una campeona, pero bueno, después de una caída, esta banderita lo más probable es que nos lleve a esa zona de mínimos. Más adelante, yo también recuperando un poquito, Avax, Bell y Queen. Así que, bueno, poca leche más, no hay mucho que añadir, la verdad es que estamos un día, un poco de transición hoy lunes. Así que no hay más que decir, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.